Project Borealis, un juego muy ambicioso por parte de los fans de Half-Life, tan ambicioso que quiere romper todas las barreras de lo que estamos acostumbrados a ver, queriendo usar un nuevo motor, en este caso el Unreal Engine 5, para recrear lo que podría haber sido Half-Life 2 Episodio 3. Project Borealis comenzó con un equipo de desarrolladores entusiasmados por plasmar en un videojuego la historia de Marley Lowe de la Epistola 3, donde Gordon y Alex tendrían que embarcarse en una aventura por el Ártico usando el helicóptero del hangar que hay al final del episodio 2 y encontrar el Borealis, posiblemente queriendo cumplir con las últimas palabras de Levance y destruirlo por completo para que no caiga en manos del Imperio Combine, evitando así que puedan usar la tecnología de portales de Aperture Science. Este equipo de desarrolladores, conocidos actualmente como Icebreaker Industries, fueron mostrando a lo largo de 2017 y 2018 varios conceptos y modelos, dejando de vez en cuando caer artes y bocetos del Headcraft con pelo blanco, adaptado al friolador del Ártico, también enseñaron zombies, haundais, vortigauns, soldados de élite de la Alianza y un largo etc. Se dice que para 2018 ya contaban con 60 personas, muchas de ellas con conocimientos del Unreal Engine y de código C++, que era indispensable para sacar adelante este proyecto, pues recordemos que no está hecho en el motor Source, sino en el Unreal Engine 5. El 16 de septiembre de 2024, sacaron un teaser, donde mostraban brevemente una Ravenholm completamente nevada, con escenarios familiares, Headcrafts y zombies. Posteriormente, el 11 de noviembre de 2024, sacaron una demo, llamada Project Borealis Prólogo, donde nos invitan a experimentar de forma gratuita este gameplay con el que han estado trabajando tantos años. Esta es una oportunidad sin igual, es la muestra más pura que jamás hemos visto. En este vídeo vamos a echar un vistazo a la demo de Project Borealis, que nos ofrece la compañía Icebreaker Industries. Para jugar este prólogo se requiere tener Half-Life 2 en nuestra cuenta de Steam, lo cual no es excusa si ya lo habéis pillado gratis por su 20 aniversario. Hay mucha gente que critica este juego por su mala optimización, ya que sus requisitos para jugarlo son un poco altos, incluso si queréis una experiencia a 60 frames estables. Tengo un ordenador de gama alta, así que lo he podido jugar sin problemas, aunque sí que es verdad que he tenido 2 o 3 tirones puntuales que si bien no me han molestado, es obvio que tienen que pulir un poco más el código, si no quieren que tu PC acabe volviéndose una nueva tostadora. Esta demo dura aproximadamente 10 minutos, donde recorremos casas y calles abandonadas de Ravenhorn, por las que ya habíamos pasado en Half-Life 2, con la diferencia de que ahora está todo nevado y parece que hay como anomalías extrañas de vez en cuando, sin explicación alguna. Bajo mi experiencia, Project Borealis se siente a un 90% Half-Life 2. En casi todo momento me he sentido cómodo con los controles, pero siempre hay algo ahí que no termina de cuajar, como si tu cerebro nota algo indescriptible que se siente extraño. Es raro de explicar, pero cualquiera que lo haya jugado entenderá por el gameplay a que me refiero. Esta demo cuenta con la palanca, la arma de antigravedad, la pistola y la escopeta. Encontraremos baterías y botiquines pequeños, y los únicos enemigos que veremos son headcrafts y zombies normales, aunque a veces también los veremos con el torso partido, arrastrándose por el suelo. Aquí hago un pequeño paréntesis, aunque me encanta la idea de que los desarrolladores han puesto pelo blanco a los headcrafts porque se han adaptado al ártico, en mi opinión, no termina de gustarme visualmente mucho. Le quita un poco de impacto cuando ves a los zombies, porque no puedo evitar pensar que van con pelo afro, sé que es una tontería y esto es cosa mía. No sé, me habría gustado más que dejasen a los headcrafts con su diseño normal, pero que hubiesen añadido una variante con cristales de hielo en la cabeza, de forma muy similar al headcraft blindado de Half-Life Alyx. Haciendo que, por ejemplo, fuese inmune a los disparos a la cabeza, o que de forma muy torpe el zombie tratase de embestirte inclinando la cabeza para clavarte los cristales. Pero insisto, esto es una opinión personal de cómo habré diseñado yo a los headcrafts sin tomarme demasiadas libertades con el diseño original de Valve. El menú, pues simula ser el mismo con el que ya estamos familiarizados. Os recomiendo que antes de jugarlo, le echéis un vistazo a las opciones de vídeo y bajéis los detalles de las texturas, efectos y modelos, si no queréis que vuestra habitación empiece a oler a quemado a los 5 minutos. Ya que, como dije, una gran parte de las críticas que está recibiendo es su mala optimización y su estabilidad en frames por segundo. La demo comienza de forma un tanto misteriosa, recordándonos a Half-Life Alyx con ese fondo blanco y enigmático que al poco rato se vuelve de un color negro, con unas escaleras que se desvanecen y una salida que nos lleva a Ravenholm. Conseguiremos el traje HV de la nada, junto con la palanca, la arma de antigravedad y la pistola. Como es una prueba en sí, tampoco le quiero dar mucha importancia a esto, obviamente si fuese un mod terminado, conseguir el traje y las armas como por arte de magia pues queda muy raro. Un detalle que me mola es que la nieve se hunde cuando Gordon camina por ella, el ambiente invernal está muy bien logrado y los zombies recuerdan bastante sus movimientos e inteligencia artificial a los de Half-Life 2. No les he visto hacer cosas extrañas, como quedarse atascados o ignorarte por completo, así que por mi parte un punto a favor para los desarrolladores. Una cosa que no me gusta es que las armas se cambian automáticamente cuando seleccionas los números. No encontré en el menú la forma de cambiar esto, ya que estoy acostumbrado a hacer un clic con el ratón cuando selecciono el arma para confirmarlo y no terminaba de estar satisfecho con esta configuración. Los sonidos de los zombies parecen como una imitación de voz de los que hacía Marley payload para Half-Life 2 me gustaron bastante, además de que claramente les puedes oír como piden ayuda en un tono dramático y doloroso. El sonido que hacen los headcrafts me recuerda bastante a los de Half-Life Alyx, aunque son un poco distintos, no sé, los de Half-Life 1 y 2 siempre van a tener un lugar en el corazón de cualquier fan y me parecen irremplazables, pero bueno, está bien tener nuevos sonidos. La forma que tienen de actuar también es como la de Half-Life Alyx, se lanzan hacia el jugador y luego caen torpemente chocándose con cualquier pared o caja que encuentren en su trayectoria. Igual soy yo, pero también me parece que son un poco pequeños en tamaño, son como pelusillas blancas que se mueven sin poder verlos muy en detalle, son súper monos en parte, pero al menos yo no es como los habría diseñado. La arma antigravedad en general funciona como en Half-Life 2, podemos recoger los bidones, cajas de madera y otros objetos decorativos y tirárselos a nuestros enemigos. Igual es porque estaba jugando con los efectos en alto en vez de estar al máximo, pero sentí que las explosiones visualmente necesitaban ser algo más grandes con respecto a las llamas y el humo que se origina. También parece que hay como un efecto de retraso al sujetar un objeto con el arma de antigravedad. Las trampas puestas por el padre Grigori funcionan perfectamente y hacen bien su trabajo en cortar a los zombies por la mitad, pero siento que le falta un poco más de violencia y sangre cuando son mutilados. Por lo demás, es lo que cabría esperar, una experiencia de un cuarto de hora aproximadamente matando headcrafts y zombies. Al llegar al final, subiremos por unas escaleras, como si estuviéramos abordando el Borealis, oyendo una frase de Alyx y terminando esta alfa con un ambiente y anomalías muy bien curradas. Tiene 6 logros en total, por si queréis entreteneros un poco más, pero quitando eso no tiene más que ofrecernos. En conclusión, nos encontramos con una demo de unos 10 o 12 minutos que nos muestra un poco cómo sería el gameplay de Half-Life 2 usando el Unreal Engine 5 tratando de imitarlo lo máximo posible. En su conjunto, la experiencia es muy positiva y me ha sorprendido bastante, pero tiene también algún que otro fallo menor. Como dije, el gameplay se siente como Half-Life 2, pero al mismo tiempo les quedan cosas por pulir. Sé que hay varios jugadores que se sienten decepcionados por el hecho de que han esperado 7 años para recibir una demo de unos 10 minutos, pero honestamente ya es mucho más de lo que ha hecho Tripmine Studios con sus remakes de Opposing Force y Blue Sieve en 12 años. Creo que algo que le habría dado mucho peso a esta demo es algún tipo de modo de arena con oleadas infinitas de zombies para probar más a fondo el combate. Pero bueno, es una buena carta de presentación sobre lo que está por llegar, solo espero que no nos hagan esperar demasiado. Mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo y como siempre, gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este pequeño análisis y nos vemos en el siguiente vídeo gente. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.